en redes sociales la participante compartió un amargo momento que inició desde el fin de semana pasado cuando se encontraba en el festival para el norte en monterrey y es que en dicho viaje evelyn perdió su cartera por lo que al regresar a casa se dispuso a arreglar sus documentos para viajar sin ningún contratiempo lo que no se esperaba es que la vida le cambiaría los planes otra vez y es que resulta que la famosa leyenda relato lo sucedido paso a paso a sus seguidores señalando que después de varios días de reflexión estaba finalmente lista para dejar ir aquel momento de terror que la mantuvo bastante nerviosa los días posteriores y es que la atleta compartió el momento más aterrador de su vida al ser víctima de un asalto a mano armada donde le quitaron sus pertenencias entre ellas su coche y maleta ya que se encontraba viajando al aeropuerto lo peor de la historia es que al momento de tranquilizarse se percató que estaba en una situación crítica al no tener sus documentos para abordar por lo que tuvo que cambiar sus planes estaba muy molesta y no podía creer lo que había pasado sin embargo quiero creer que todo pasa por algo confesó quien también explicó su ley del 80 20 la cual explica que el 80 por ciento de las cosas que pasan son tan solo por el 20 de las cosas que haces por lo que compartió que está intentando ver este momento como una lección más para algo mucho mejor en su vida fue lo que ella comentó tú qué opinas hasta aquí la nota no olviden dejarnos sus comentarios activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede express noticias tu canal